Muy buenos días, tengan todos ustedes, muchas gracias por haber asistido el día de hoy a esta convocatoria que se les hizo llegar, en el cual pretendemos instalar el Consejo Municipal de Protección Civil y Bomberos de Acatlán de Juárez para la Administración 2021-2024. Se somete a consideración el punto número 3, que es la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil de Acatlán de Juárez, Jalisco, por el presidente municipal, Jaime Enrique Velasco López. Quien esté de acuerdo, lo manifieste levantando la mano. Muy bien, presidente, le informo que fue aprobado el punto número 3, con lo cual se le pide, se le tome de protesta a los integrantes del Consejo. Nos ponemos de pie, por favor. Integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil y Bomberos, protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el cargo de integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil y Bomberos para la Administración Municipal 2021-2024. si protesto, si no lo hicieran, que el municipio y el pueblo se los demanden. Muchas felicidades a todos. La misma ley, así no lo dicta. Y así también cumplimos con una de las indicaciones de protección civil del Estado de Jalisco. Después de esto, también vamos a instalar lo que viene siendo el Comité de Emergencia. Una vez instalando este Consejo, vamos a seguir haciendo trabajos para mejorar los servicios que damos con la Unidad de Protección Civil y también poder accesar a programas y también tener las puertas abiertas con el Gobierno del Estado, la Unidad de Protección Civil Estatal y con los demás municipios vecinos con los cuales conformamos y hemos realizado muy buenos trabajos en conjunto. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna opinión que versar ahorita que estamos en el punto de asuntos generales. Muy bien, no habiendo opiniones que expresar, muchas gracias a todos por haber venido. El día de hoy es muy importante instalar el Consejo de Protección Civil y Bomberos de Acatlán del Juárez, al cual todos ustedes ya pertenecen legalmente y vamos a realizar muy buenos trabajos. Y siendo las once horas con cuarenta y tres minutos del día miércoles tres de noviembre, damos oficialmente terminados los trabajos de esta mesa de trabajo del Consejo Municipal de Protección Civil del municipio de Acatlán del Juárez. Gracias a todos.